Con donativos hechos por paisanos que radican en los Estados Unidos, oriundos de la localidad de El Súchil, se están llevando a cabo trabajos de pintura y limpieza en la Capilla de Santa Rosa de Lima. Flor Deysi Prestegui Rosas, comisaria municipal, agradeció a todas las personas que en este momento están apoyando para la limpieza y pintura de la fachada principal de la capilla, ya que el próximo lunes celebrarán su día. Sin embargo, es necesario realizar este tipo de trabajos para tener en buena imagen este centro de adoración. Gestionamos con los ciudadanos que están en Estados Unidos, de aquí los huchaleños, gestionamos la pintura para pintar, darle un acomodo a la fachada, a la capilla, y les agradezco a mis compañeros que me están apoyando económicamente para sacar adelante lo que es del festejo de Santa Rosa de Lima, Erick Jacinto, Emanuel Salvador, Iván Cipriano, Gerardo Secundino, José Ángel, Acosta, Alexis Jacinto, José Acosta, Iván Jacinto. Gracias, y Dios les va a multiplicar y les va a bendecir, gracias por el apoyo que me están mandando y se les agradece, que Dios me les bendiga siempre. Los trabajos que se están realizando es solamente de pintura. De pintura y de acomodo de las lámparas. De las lámparas. De las lámparas también y vamos a poner unas letras allá arriba también de que día de la Santa Rosa de Lima, pues. Comisaria, ustedes junto a las madres que están a cargo de la capilla, van a colaborar para que las actividades que se realicen lo hagan de manera virtual y de manera controlada. Sí, controlado, va a ser este, nada más va a ser a puerta cerrada, a la misa, nada más, son pocos invitados que tienen. ¿Qué le dirías tú, con tiempo obviamente, que estamos a tiempo, de las personas que les gusta festejos, no son momentos de festejo, incluso aquí en el Súchila hay mucha gente que enferma y mucha gente que ha fallecido. Sí, pues yo los invitaría que no vinieran tanta gente que no, por lo que está de la enfermedad, que tuviéramos cuidado, pues, que la misa va a ser a puerta cerrada, igual que no saliéramos de casa, que las tradicionamos, las viviéramos en casa, porque pues se va a transmitir en vivo la misa. Así es, obviamente para evitar que haya más propagación del virus. Sí. Ok. ¿Algo más siquiera? Es, hasta ahorita. Hasta ahorita es todo. La comisaria municipal insistió también en que es importante en este momento guardar todas las medidas sanitarias respecto al organizado por las religiosas encargadas de la capilla. se está prescindiendo de cualquier tipo de evento donde se aglomeren las personas. Con imágenes, Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.